El tercero es el más largo, ¿no? Sí, el más largo. Ya para acá. Pues, puta, ahí cuando yo llegué y saqué el este para grabar, y venía una trastomula al lado. ¿Cuántos años viajaste vos para acá? Yo creo que ya... ¿Quién es ahí? ¿15 años? ¿Ah? ¿15 años? Sí, más o menos. Más o menos lo que yo llevo trabajando ahí. Sí, claro. Cuando existieron y llegaron a Francia. Sí, claro. ¿Y puede ser más o menos flaco? Ya está más. Puede ser más, pero ahí 18 años. Parece que eran los 20. ¿Por qué estaba sin nada en Francia?